Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi patria Y arriba, y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi patria Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba que necesito Una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla Mi padre, me supo de gracia pa' mi pastilla Necesito una poca de gracia pa' mi pastilla Incluso una poca de gracia Mi hijo puente, mi padre, mi padre Mi padre, mi padre, mi padre Un Lockout de la Bamba Necesito una poca de gracia, la hate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!